Buenas gente, ¿cómo están? Soy Returray y en este nuevo video les traigo un truco para tener tres accesorios a la vez, como son las gafas, el sombrero y la máscara. Esto se podía venir haciendo desde las colisiones anteriores, pero lo he decidido subir en esta porque, bueno, se me ha antojado, y partamos. Lo primero que tenemos que hacer es tener una casa, obviamente, y necesitamos tener una máscara, una gafa y un gorro comprado. Nos ponemos la máscara que nosotros queramos, para luego colocarnos tres accesorios o dos encima. En este caso yo cogí una de estas nuevas máscaras del nuevo DLC que han salido hace poco, y la verdad que lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra casa, como ya dije, y a donde nos sale pulsa para beber una copa de vino. Lo que tenemos que hacer es colocarnos ahí y colocarnos nuestra máscara, la que queramos colocarnos los otros accesorios encima. En este caso, yo elegí una de estas máscaras, de estas que se llaman máscaras de guerrero o algo así, y elegí esta negra, y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a donde nos dice pulsa para tomar vino. Cuando estemos tomándolo, nos vamos rápidamente al inventario, nos vamos al inventario y seleccionamos lo que nos queremos colocar encima. En este caso yo cogí una gafa, una máscara, como pueden ver, o sea, solamente elegí las gafas, y como pueden ver como que queda como un estilo brillante abajo de la máscara, como si tuvieras ojos de vidrio, por decirlo así, y no solamente sirve con esto, sirve con cualquier accesorio. Ahí si te lo quieres sacar solamente cambias de máscara. En este caso yo elegí esta otra, que era como un antifaz, que se puede como notar más el cambio, por decirlo así. Y bueno, vamos de nuevamente al inventario, y seleccionamos gafas, y si queremos un gorro. En este caso yo cogí, elegí un gorrito de estos, pequeñito, y como pueden ver como que se te mezcla todo, y queda bastante genial, y es un truco que sirve para la 1.13, que es la que salió hace ya más de dos semanas, pero sigue funcionando, y siempre ha estado funcionando, y lo puedes hacer cuantas veces tú quieras. Lo que te recomiendo, para que no se te borre, no salgas de tu sesión, no la cierres, por decirlo así, porque si cierras la sesión, o sea, te desconectas de tu sesión, se te va a perder, pero lo puedes hacer cuantas veces tú quieras, y va a quedar guardado. Y bueno, ese ha sido el truco, espero les haya gustado, no olviden dejar su like y suscríbanse para estar al tanto de los videos del canal, y bueno, como siempre, decirles que gracias por todo su apoyo, y este último tiempo he estado un poquito en activo, por el tema de los estudios, pero ya se vienen muchos videos diarios, pero van a más adelante, y bueno, nada más que decirles, espero les haya gustado, y nos vemos en un próximo video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.